Recargado No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda, que se encuentra lejos de tu casa De ese modo donde yo me espere, cuando vea que pasas, yo te llamaré De ese modo donde yo me espere, cuando vea que pasas, yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquen o nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor Recargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda, que se encuentra lejos de tu casa De ese modo donde yo me espere, cuando vea que pasas, yo te llamaré De ese modo donde yo me espere, cuando vea que pasas, yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquen o nadie lo sabrá El corral de piedra nos dará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor Abra la puerta vaqueros, del corral de la manada Porque vamos al azar la vaquilla colorada Uy 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 uy, vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar Uy 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 uy, vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar La vaquilla tuvo cuates, el día primero de enero Uno lo dio en el corral y otro lo dio en el postero Uy 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 uy, vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar Uy 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 uy, vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar Uy 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 uy, ya no reguen tanto el patio porque se hace mucho lodo Dicen que la Colorado tiene muy buenos puntales Porque le tuvieron miedo vaqueros y caporales Dicen que la Colorado tiene muy buenos puntales Porque le tuvieron miedo vaqueros y caporales Uy, 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 vamos al azar A la Colorado que tenemos que tumbar Uy, 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 vamos al azar A la Colorado que tenemos que tumbar Esta noche vengo a verte aunque me ladren tus perros Traigo con que defenderme y yo no les tengo miedo Me gusta rifar mi suerte Por la mujer que yo quiero Tienes muchos pretendientes que nomás te están cuidando Pero lo que ellos no saben que nos estamos amando Y ahí se van a quedar Como campanas sonando Soy como el águila real Que volando las de viso Y me llevo entre mis garras Las que estén sin compromiso Si a alguno no le parece Con el pie se amelardivo Se que ellos andan diciendo Que a mí me van a matar Yo te aseguro, amorcito Que no me van a asustar Pero que el alba no muerde Lo dice el viejo refrán Ya cuando estés a mi lado Y alguien quiere reclamar No más que me hable de frente Si se la quiere rifar Porque a los toros de lidia Yo también los de todo odia Soy como el águila real Que volando las de viso Y me llevo entre mis garras Las que estén sin compromiso Si a alguno no le parece Con el que sea me la rijo Palomático plateado Cruz a los mares veloz Y le llevas a mi amada Este mensaje de amor Y si acaso no la encuentras Espérala en su balcón Para cuando ella se asome Le entregues mi corazón Todas las tardes Y todas las noches Le cantas cujú Abre tus alitas Le dices que por verla Yo muy bien lo estoy Y si acaso no la encuentras Espérala en su balcón Para cuando ella se asome Le entregues mi corazón En la puerta de su casa Unido puedes formar Para cada vez que salga Para cada vez que salga La puedas tú saludar En la noche cuando duerma Tú la podrás barullar Y si Dios me da licencia Con ella me dé casar Todas las tardes Y todas las noches Le cantas cujú Abre tus alitas Le dices que por verla Yo muy bien lo estoy Y si acaso no la encuentras Espérala en su balcón Para cuando ella se asome Le entregues mi corazón Año del cincuenta y siete El merodia de San Juan Murió el Leodoro López Lo mató la judicial Con tío de dinamita Lo doble que hace un puñal La judicial La judicial de Tepic Bajo el traje de Huichol En caballos Ellos de ahí mismo Formaron bien su control Para agarrar ese toro Muy puntal y jornado Estaba el yoyo en su casa Venciando pa' salir Sin guaraches y sin armas No espera el porvenir Que se había llegado el día En que tenía que morir Treinta años Fue de batalla Por la costa Y por Sonora El gobierno nunca avisa Ni tiene escrita la hora Para hacer su ejecución Que ya lleva en su memoria Decía el yoyo en su agonía Ay que suerte fue la mía Que me agarraron sin armas Para esperar este día Con una guía pague todas Las que en el mundo debía Vuela y vuela palomita Cruzaba arranca y arroyo Anda a avisar a la costa Que ya mataron al yoyo En San Antonio Durango Murió sin cúgaros Soy yo Quiero dar gracias al cielo Por todo lo que me ha dado Solo en el mundo quedé Cuando tenía yo tres años Y por el mundo rodé Siendo un pobre desdicheado Mi madre se me murió Cuando más falta me hacía Nadie velaba por mí Lloraba todos los días Pasaba fríos y hambre Ay que triste fue mi vida Yo trabajé desde niño Por un pedazo de pan Trabajaba todo el día Sin poder yo descansar Sin poder yo descansar No tenía con quien quejarme Mucho menos un hogar Nunca asistí yo a la escuela Porque a nadie le importaba Porque a nadie le importaba Y si iba yo por la calle Todo el mundo me humillaba Igual que un perro sin dueño Todo el mundo me pateaba Después de andar por el mundo Como las piedras rodando Yo me enseñé a trabajar Y así me fui superando Hasta lograr ser un hombre Apreciado y respetado Esta fue la triste historia De un huérfano desvalido Después de no tener nada Ni ser un pobre mendigo Ahora gozo de mis bienes Se los hice buen amigo Pensando estoy en tus ojos Pensando estoy en tu amor Pensando en que nos queremos Yo me muero por tu amor Tus ojos son dos luceros Son la luz de mi camino A vosotros de mi vida Tú vas a ser mi destino Ya te tengo tu casita Para cuando nos casemos Y vámonos los dos solitos Para realizar nuestros sueños Cuando estás cerca de mí Siento una gran emoción Quiero estrecharte en mis brazos Quiero estrecharte en mis brazos Y me des todo tu amor Pensando en mi amor Pensando en ti me despido Amorcito de mi vida No más que llegue diciembre Uniremos nuestras vidas Uniremos nuestras vidas Ya te tengo tu casita Para cuando nos casemos Para cuando nos casemos Y vamos los dos solitos Para realizar nuestros sueños En Zacatecas nació Genaro Borrego Estrada Y desde niño pensó En una misión sagrada Él solo mira a su estado Con respeto y con amor Por eso siendo tan joven Llegó a ser gobernador Genaro Borrego Estrada Gobernador sin igual Orgullo de Zacatecas Y un ejemplo nacional Con tu esposa y con tus hijos Te pasas felices días La bendición de tus padres Esa es la luz que te guía Te quieren de corazón Todos tus seres queridos También la federación Sacatecanos unidos El día en que tú te mueras Sin duda irás a la gloria En tu estado vivía En tu estado vivía En los libros de la historia Genaro Borrego Estrada Gobernador sin igual Orgullo de Zacatecas Y un ejemplo nacional Y un ejemplo nacional Soy como el pájaro Prieto Que en las cumbres me mantengo Soy como el pájaro Prieto Que en las cumbres me mantengo Las palabras que me diste En el corazón las tengo Como no me las cumpliste ¿A qué me las cumplas vengo? Bavo real ¿Quieres correo? Tú que vas al real del oro Bavo real ¿Quieres correo? Tú que vas al real del oro Si te preguntan ¿Qué hago? Bavo real Diles que lloro Lagrimitas de mis ojos Por esa mujer que adoro Mi amor es como el conejo Sentidor como el venado Mi amor es como el venado Mi amor es como el conejo Sentidor como el venado No comes a cat de viejo Ni tampoco mal brillado Come a catito verde De las puntas Serenado Por esa mujer que adoro Por esa mujer que adoro Por esa mujer que adoro Hermosa prenda querida Hermosa prenda querida Si te despierto cantando Vuelve a tirar que la dormida Yo me paso caminando Dándole gusto a la vida Chaparrita encantadora Ya me estás volviendo loco Con ese cuerpo que tienes Y a tus labios rojos, rojos Tus ojos y tus pestañas Tu carita angelical Si tú quieres chaparrita Yo te llevo hasta el altar Tu cintura y tus cadera Tu forma de caminar Pareces perita Pareces perita Entonces yo te tengo Que probar La parrita Me traje una la condenada Tu pelo parece mi oro Yo lo quisiera peinar Enredarlo entre mis dedos Y de la vida gozar Eres rosa de castilla Que me quisiera robar Aunque me espiné las manos Yo te tengo Que cortar Tu cintura y tus cadera Tu forma de caminar Pareces perita Entonces yo te tengo Que probar De la vida gozar O que voy a comprar La vida gozar La vida gozar Yo te tengo Y de la vida gozar Yo te lo hago Yo te amo Y de la vida gozar